La Escuela Primaria Semi Internado 28 de Enero fue sede del concurso municipal Ya se leer, escribir y calcular, un evento que se desarrolla todos los años para medir el avance en el aprendizaje de niños de primer grado pertenecientes a diferentes escuelas. Aquí participan todos los niños que resultan ganadores a nivel de base en cada una de sus escuelas. Se traen aquí al municipio y se les prepara una prueba integradora con las tres habilidades de leer, escribir y calcular, se enfrentan y todos ya por presentarse son ganadores, aunque al final el jurado saque los ganadores de las medallas de oro, la medalla de plata y dos niños que se les hace entrega de la medalla de bronce. Habilidades como caligrafía, lectura, interpretación y cálculo matemático se combinan en el examen. Es un festival que se promueve en nuestro municipio, que es una orientación provincial, pero aunque en otros municipios no se realiza, Niquero siempre lo ha mantenido porque sirve de motivación a todos los estudiantes y especialmente a los maestros para que se sacrifiquen por lograr mejores habilidades lectoras, en la lectoescritura, en la matemática, para que los niños cuando lleguen a quinto y sexto resulten niños concursantes, niños talentos que representen a Niquero a nivel de provincia y a nivel nacional, que ya en el segundo ciclo de la educación primaria participan en estos concursos y demuestran el desarrollo alcanzado en el primer ciclo de la educación primaria. Un total de nueve escuelas y 20 niños participaron en el concurso Ya se leer, escribir y calcular. Una iniciativa para detectar desde edades tempranas a niños con talento y habilidades. Hortensia Cardeya, en directo. Hortensia Cardeya, en directo.